Vete a tu país. Empleada de restaurante mexicano en Estados Unidos se niega a atender en español. Una empleada de un restaurante de tacos en California, Estados Unidos, se volvió viral en redes sociales después de tratar de atender a uno de los clientes latinos en inglés, sin importar que se haga hablar en español claramente. Fue el influencer Josué Jaip quien compartió un video que filmó en el establecimiento México Lindo cuando tuvo una conversación con una trabajadora quien dijo que no iba a tomar la orden porque en Estados Unidos se habla inglés. El joven latino explicó que deseaba comprar 10 tacos, pero se sintió molesto porque suelen tratar de esa forma a los mexicanos. De hecho, la empleada también le respondió que mejor se regresará a su país para hablar español. Poco tiempo después, la mujer que aparece con un cubrebocas, gorra y mandil negro, aceptó tomar la orden del creador de contenido, aunque se mostró molesta y no le dio su ticket de compra. Usuarios en redes sociales no tardaron en lanzarse en contra de la empleada, mostrando su inconformidad e indignación por el trato que se les brinda no solo a los mexicanos, sino a cientos de latinos y con mucha frecuencia. ¡Gracias!